por ardido, la letra de las esquinas, por ahí no va, a ver Colt, vuélveme a pasar el link de tu rola voy a poner tu rolita que me pediste vamos a buscar a Lash SF la 383 alzo también, Shabroth a Troc, el chavo con el que estaba jugando ahorita buenísimo, buen jugador, me da mucha pena haberme salido así pero quería retar con Lash pues se pudo ya lo siento bien, tenemos bien poquito ping ah 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 a ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Querías un ponente así, Colt? ¡Gracias! Clipperinos armada, pues vino a que lo retirara si no es un town después de una rodilla, no cuenta a esa rola de cien doble esto está chida, está chida está rica la rola está chida la rola he escuchado otras más que me han pasado casi están Rick y Pingus haz que le di loop pero si vivo quería salir pásame una rola chidita que a ti te guste y la pongo entre tiros las pongo y ya está y ya está y ya está ¡Ah! Estoy muerto Uh, sexo en el aire Se llega, se llega Buena Se llega, se llega Rola misteriosa, ok, deja acabar este tiro El misil normal lo bajo El misil normal lo bajo El misil normal lo bajo No sé por qué me suena a rush Está rica la rola, está rica Ahí está Shit Qué rico, qué rico Solté el LL Me salió el no impact lang por error Ah, caray For nearly 20 million years We've been saving lives And we've been having fears So join us now and let's flip through space To save the human race It's over, Lash. It's over According to plan According to plan Está rico, Lina la rola Oh, diablos Shit Shit Wey, ese DI, papá Me mamé con ese DI Cholio 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 Gracias por ver el video. de los sesentas pues anda muy bien, qué buena rola esos alemanes traían un chingo de nivel, ya ves cuando te mostré que la rola de trunks era un plagio de una rola de una banda alemana esos alemanes también se rifaban duros ya van dos veces que la matas ahora le doy un poco, ahorita checo el discord lo intenté, lo intenté surviving, surviving esa llama le puse loops a mi paso pasan otro rolía coltizarla estuvo sabrosa le voy a dar like buen intento ya le di replay a la otra hasta que acabe este tiro creo que puedo programar un bot para twitch para que ustedes pongan sus canciones bienvenido yo tengo nightbot pero no sé cómo poner el bot para, o sea cómo programarlo para que ponga canciones y 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 no lo maté con spike pero si le metí algunos va hermano descansados gracias por estar aquí otro pongo la última rola aunque ya no ustedes la voy a exponer la voy a disfrutar y y sin clavada y 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 Es un stage spike. una respuesta para cuáles torneos? los de ahorita o los de antes? suerte cada quien tiene su consola Ahorita queda quien tiene su consola porque es un torneo en línea se anego el Lash pero no se lo corregí que paso ahí? creo que se me fue el dedo pero bueno, gg's si me equivoqué creo que se me fue el dedo no era lo que quería hacer de arriba B pero no hay pedo para los delfino massa? si lo que iba a decir Lash he cumplido si lo que se cumplió el dedo más a la gente ponía sus consolas o sea la comunidad apoyaba más la que tenga la organización la llave que me gasta el salto no va a llegar ¡Vamos! 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 Buenas noches, Colt. ¡Descansaos! Gracias por estar aquí en el stream. Y por compartir música. ¡Buenas rolas! A ver que pongo la rola. ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Vamos! 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 Ah caray, creo que maché el salto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 yo soy Samus Sub Zero si fuera Sub Zero nadie me podría ganar si fuera Sub Zero nadie me podría ganar y 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 Aperta Aperta andoop No tengo botella de agua, si no diría que sí. Es que este disco que se está escuchando está bien perrón, pero lo dejé en loop, no lo puedo mover hasta que gane o pierda este tiro. Sí, es buenísimo, ¿no?, ese ping. Ah, estoy jugando en la compu. Ahora sí debería escucharse bien la rola. Y completo el disco en emulador. Son infinitas hasta que nos aburramos. Este güey y yo somos de carrera larga en Melee, no nos cansamos tan fácil. Sobre todo porque nos entretiene cómo jugamos. Salas, yo ya lo conozco, es un amigo de años. Sacas, yo ya lo conozco. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. ya hemos jugado y quería hacer wall jump para castigarlo y 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 ¡Gracias! 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 Buenas Eso, eso… eso emeritó un clipito Soy yo rico wey ¡No! Pero me voy a rendir, no me voy a rendir Uy, uy, que miedo 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 Oh, me equivoqué Era daft, bueno Corregido Oh, me equivoqué No, voy a clipear eso porque Barlet me troleo Uy, uy, que miedo Ay, caray Oh, me equivoqué Oh, me equivoqué Oh, me equivoqué Esponja, 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 estoy jugando con Lash Oh, me equivoqué Oh, me equivoqué Con el buen smash factor Lash Con el buen smash factor Lash Oh, me equivoqué Oh, me equivoqué Oh, me equivoqué Ok, ok Tengah, tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-teng Jugaos Project, me tengo que inscribir, es cierto, es el sábado, verdad? Si hermano, me inscribo al rato, mañana, me inscribo al Si hermano, si le entro Igual creo que ese día Me echaré mis tiros de stream, mis tiros de torneo aquí en mi canal Si no tienes pedo Oh no Oh no Oh no Creo que un Shy Guy llegó y me mató mis bombas Oh no Oh no Oh no Fue un buen stock Al principio me estaba haciendo muy feo y después me recuperé más bien Pero me ganó el stock Esta rola me gusta mucho Oh no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! s*** ¡Suscríbete al canal! 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 Crap, esas rodillitas mágicas, sabrosas. Crap, esas rodillas 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 mágicas, sabrosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que tonto soy! ¡Gracias! ¿Qué tal? Ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck! qué buena progresión a ship ¡Gracias! 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 Eso merece un clip. ¡Gracias! ¡Päd Saudi! ¡H高k AC, P bass BFP! ¡Pinta bañan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me había gastado el salto. Crap, la regué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Oh. 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 No me salió lo que quería. Más bien te adelantaste. Oh. 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 dan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!